El Volkswagen Tiguan 2025 hizo su debut en el Salón del Automóvil de Los Ángeles. El exitoso SUV compacto de Wolfsburgo estrena la tercera generación con nuevo diseño, más potencia y especial énfasis en el interior gracias a las lecciones aprendidas desde sus usuarios. Al menos en Estados Unidos solo estará disponible con dos filas de asientos. Para los que busquen un SUV con tres habrá otro modelo, el Tyron. Para otros mercados las opciones no serán así de claras. Si quieres saber más, puedes encontrar la explicación completa en el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla. El Tiguan 2025 tiene bajo el capó al celebrado EA888 de dos litros turbo cargado que en esta nueva entrega gana 17 caballos de potencia adicionales para un total de 201. La caja de cambio seleccionada es automática de doble embrague con 8 velocidades. Tendrá alternativas con tracción integral, las cuales elevan la capacidad de arrastre de 680 a 816 kilogramos. Otro avance técnico importante es que el nuevo modelo pesa casi 80 kilogramos menos que la generación que reemplaza, producto del uso de aluminio en los componentes de suspensión y en la estructura de la carrocería. Además, el nuevo modelo reemplaza la plataforma MQB por la MQB EVO que tiene una nueva composición metálica. También permite que las ruedas vayan colocadas más hacia los extremos del vehículo, lo cual favorece una mejor distribución del habitáculo. El nuevo interior es mucho más estilizado, tecnológico y funcional que en las generaciones previas. La zona frontal está dominada por el panel de instrumentos digital de hasta 15 pulgadas y por la pantalla de infoentretenimiento de 12,9 pulgadas. Entre los asientos delanteros tiene un mando rotativo para controlar funciones básicas del equipamiento de confort. La capacidad de almacenamiento bajo el apoyabrazo central ha aumentado considerablemente en volumen y funcionalidad. El cargador inalámbrico ahora está en esa zona y aumenta su capacidad de carga de 5 a 15 kW. Además, tiene un clip para anclar firmemente el teléfono al cargador y tiene una toma de aire acondicionado para refrigeración. Otras opciones de equipamiento incluyen equipo de sonido de alta fidelidad provisto por Harman Kardon con 12 parlantes. Por el lado de la seguridad, el Tiguan 2025 está equipado con 10 airbags, cuatro más que la generación que reemplaza. Volkswagen también le ha añadido el paquete de asistencias activas iCood Drive como estándar, que incluye control de velocidad crucero adaptativo, control automático de intensidad de iluminación de los faros y alertas de colisión alrededor del vehículo, entre otros. Los precios no fueron develados hasta el cierre de esta nota, aunque no se espera un salto considerable respecto del modelo predecesor. Las posibles fechas de llegada a los diversos mercados internacionales también quedaron pendientes. Cuéntanos en los comentarios qué te parece esta nueva versión del Tiguan 2025. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos de Volkswagen puedes seguir los enlaces de la izquierda.